Tiene que ver con que es una dictadura que están persiguiendo y que Venezuela necesita una solución. Basta ya de querer o pretender intimidar al pueblo de Venezuela cuando no lo hemos hecho ni vamos a retroceder en ningún momento. Debo agradecer algo aquí, importante, muy importante, y aprovechando este espacio. De nuevo, la diferencia que Freddy está secuestrado, y yo no es su presencia aquí, es la presencia de los vecinos, es la denuncia constante. Es poder visibilizar lo que está pasando en Venezuela y eso tenemos que replicarlo en todos los espacios del país. ¿Alguna actividad prevista, una marcha, una concentración en algún organismo de seguridad para exigir la liberación de Freddy y el resto de los denominados presos políticos? Primero recoger la información. Estoy esperando información con respecto a Freddy, que ahora que entiendo está desaparecido. Digo entiendo porque no hemos podido tener comunicación desde que nos aislaron, nos secuestraron momentáneamente grupos armados en Venezuela. Pero el llamado es a movilizarnos. Ya habíamos convocado para el 24 de julio, pero esto exige sin duda alguna. De nuevo, quiero ser enfático en esto, lo he repetido por detrás y lo voy a seguir insistiendo. Estoy pudiendo conversar con ustedes por la presencia de ustedes, por la presencia de la gente, de los vecinos. Es la diferencia con la cual se han llevado Freddy y Guevara. Debemos estar activos movilizando, no solamente por los presos políticos, que también es válido y justo, sino por todo lo que aqueja a Venezuela en necesidad de una solución en este momento en el país. Y el mensaje a la Fuerza Armada, a los que sostienen a Maduro, hay un juicio en desarrollo en la Corte Penal Internacional. No se pueden excusar que cumplían órdenes de hostigar, de amedrentar, de amenazar con armas de guerra. No solamente a ciudadanos. El presidente encargado de Venezuela, reconocido así por 60 países del mundo. El llamado es a toda la comunidad internacional a respaldar esas denuncias, pero también a ejercer las medidas consecuentes y claras de cara a la solución al conflicto que atraviesa Venezuela. De nuevo, agradecerles la presencia y la valentía que han presentado los medios de comunicación en todo momento. Porque, de nuevo, gracias a ustedes, no pudieron, no tuvieron la oportunidad porque estábamos en el vehículo de seguridad. Pero al chofer o al conductor, el que trabaja con nosotros, lo bajaron a golpes, lo amarraron, lo golpearon para sacarlo del vehículo. No sé dónde está en este momento. Estoy también buscando información. Presumimos que no, porque luego le cortaron las amarres y estaba en el torno a esto. Esto forma parte, y quiero hacer un recuento breve. Mira, pudiéramos estar días con el recuento de violación de derechos humanos, pero con respecto a lo que es persecución, amedrentamiento, secuestro, entre otras cosas, esto lo hemos vivido muchas veces. Por eso digo claramente que no nos vamos a amedrentar de ninguna manera. Hubo, por supuesto, y de nuevo, accionaron un explosivo dentro del sótano, una cosa muy delicada en el sótano de un edificio sin saber las consecuencias, o si el carro era de seguridad o no. Si el carro no era de seguridad, nos pueden matar. Afortunadamente, el carro es de seguridad y no hay consecuencias adicionales. Ahora, la pelota en la dictadura. Y con claridad, ¿quién está hostigando y secuestró a Freddy Guevara? ¿Y quién persiguió hasta el sótano? Accionó explosivos en el sótano de nuestras viviendas. ¿Están saboteando ustedes el proceso de pendulación? ¿Le tienen miedo a lograr un acuerdo de salvación nacional? Es la dictadura que le tiene miedo, en todo caso, a lograr un acuerdo. No la alternativa democrática. Nos mantenemos firmes en nuestras convicciones y en lo que estamos buscando.